Miguel, cuando hablamos de preservar lo que era la España judía, después de tantos años, surge un instituto muy importante, lo que es el Centro Sefarad. ¿Pero qué es el Centro Sefarad? ¿Cómo interactúa? ¿Qué es realmente? Pues a mí me gusta decir Centro Sefarad de Israel, una institución única. Y única no porque sea mejor que otras, porque hace en el fondo lo que hacen muchas instituciones en el mundo, que es la promoción de la cultura judía. Pero es única en dos cualidades. La mayoría de esas instituciones en el mundo que hacen promoción de la cultura judía, o bien están financiadas por los propios judíos, o bien están financiadas por el Estado de Israel, o ambas cosas. Y en nuestro caso, ninguna de ellas. El Centro Sefarad de Israel está financiado por el Estado español, el gobierno de España. España, ese país que tiene evidentemente un pasado oscuro en su relación con el judaísmo. España ha decidido dedicar una parte de su presupuesto, de su tiempo y de sus funcionarios a crear un centro para promocionar la cultura judía. Y yo creo que eso es lo que es lo mejor decir. Es un centro netamente español con el que España quiere recuperar el tiempo perdido en su relación con el mundo judío. ¿Por qué? O sea, la pregunta de todo el mundo es, ¿por qué? Después de 500 años, muy bien, ya hay judíos ahí. ¿Por qué esa idea del gobierno español, de gente no judía, en España, y en todo España? Porque además es un fenómeno que se da en muchas provincias de España, de recuperar esas raíces judías. Bueno, primero que este fenómeno no es nuevo. El Centro Sefarad de Israel culmina eso, pero ha habido muchas otras iniciativas del gobierno español, o de municipios españoles, o de la sociedad civil española en los últimos años. El Centro Sefarad de Israel no surge de la nada, surge de una tendencia que llevaba ya años. ¿Y el por qué? Pues no sabría definir, solo puede ser generosidad, buen ánimo, simplemente un deseo de hacer bien las cosas. Y de vez en cuando, los astros se juntan, y gente buena, y políticos buenos incluso, toman decisiones acertadas. Y esta es una decisión acertada. No hay un, yo creo que no hay un motivo racional de fondo detrás, sino simplemente llegó el momento. Y llegó el momento en que España recuperará ese tiempo y ese lugar. Y ya está. Es muy curioso porque además, como tú lo dices, normalmente es el pueblo judío o el Estado de Israel los que buscan recuperar esas raíces, ese pasado, todo esto. Y en este caso, como lo hemos visto en toda esta cumbre de herencia, hay mucha gente no judía involucrada en todo esto, y además se toca a la gente no judía, la gente judía, y aquellos que tienen o sienten que en su pasado tienen algo judío. ¿Cómo interactúa el Centro Sefarad con cada una de estas partes? Porque cada una lo ve diferente, en cierta manera, lo que es el judaísmo, lo que es el pasado judío, y cada uno con una intención o idea diferente hacia el futuro también. Así es. Yo creo que entre nuestros muchos sujetos o muchos ámbitos de actuación está, por un lado, los judíos, aunque los judíos no son el objetivo principal, pero son unos aliados en esta materia. Luego, como bien dices, en el mundo occidental y en España en particular, hay una inquietud por el mundo judío porque hay gente que se pregunta, ¿quién soy? Encuentro ciertas tradiciones en mi vida, o encuentro cierta afinidad con la cultura judía, o descubro, por mis apellidos, por mis tradiciones, por el lugar donde nací, tengo algo de judía, y no está siempre relacionado con un hecho religioso, es una inquietud intelectual, diría yo. Entonces, esa gente se acerca a nosotros también. Y luego, yo lo cifraría también a algo muy importante, que es, lo comentaba antes, los diplomáticos españoles me dijeron, ¿pero por qué se abrieron vidas de judíos? ¿Por qué se complicaron la vida? Porque en el fondo tenemos unos valores comunes, que en este caso son judeocristianos, que unen la tradición judía con la tradición cristiana, en este caso la judía primero, porque los valores los recibieron los judíos primero, y en un aspecto más amplio con la gente de bien, porque a veces encontramos personas excepcionales que no tienen una dimensión religiosa de la vida y comparten esos valores. Todo esto se une, y hay que reconocer, incluso si no eres judío, o incluso si no crees en una visión religiosa de la vida, que el judaísmo ha aportado unos valores esenciales a la historia de la humanidad. Ese es un hecho irrefutable, y eso hay que ponerlo en valor. Y además se ha dado algo muy importante, como tú dices, gente no judía, gente que ya profesa otras religiones, que de repente empiezan a decir, ¿yo por qué hago esto? Entonces, ¿y esto por qué? Y es lo otro. Y resulta que en mi casa prenden velas los viernes, pero nadie sabe, y mi mamá dice que cierran las ventanas, o hacer un pan especial ahí como trenzado, pero siguen siendo católicos, cristianos, etc. Y de repente descubren un poco ese pasado, sucede eso con el centro separat, se acercan a ustedes, ¿cómo funciona el centro separat hoy en día? Entremezclando toda esa parte de la cultura judía, la religión judía, que es también bastante intrínseca. Sí, o sea, esa gente se acerca a nosotros, es una parte de nuestro público. Tampoco es nuestro objetivo especial atender a esa gente, digamos, esa gente tiene otras vías de relación, pero esa gente viene a nuestras actividades, es un hecho, aunque no te diría que sean los sujetos principales. Entonces, eso hay que ponerlo en valor, y hay que ayudar a la gente que tiene esas inquietudes intelectuales. En España, por ejemplo, hay un fenómeno muy curioso, que está muy bien identificado, es el que es un cristo judaísmo que no era cristo judaísmo, porque ni siquiera era judaísmo, pero que es en las Islas Baleares, en México, en Mallorca, hay un fenómeno que se llama los chuetas. Los chuetas son los cristianos nuevos, o sea, se sabe que eran judíos, y ellos son cristianos, y son cristianos desde hace casi 400 años, los cristianos de ir a misa, pero la sociedad les estigmatizó, y les señaló con el dedo porque sois los descendientes de los judíos. Me recuerdo que una persona me decía que en los años 60, o sea, hace nada, una vez una chica de Palma de Mallorca llegó a su casa, y dice, tengo un novio, ¿cómo se llama? Y dice, se apellida Aguiló. Y sus padres la castigaron, porque Aguiló es un apellido de chuetas. Y dice, pero si es católico, da igual, y desciende de los judíos. Entonces, ese tipo de cosas, ese antisemitismo residual, histórico, malo, rancio, hay que acabar con él, aunque también te digo que, por lo menos en España, está muy controlado. Hay un ejemplo precioso de ese antisemitismo viejo y rancio que se ha superado, que es Castrillo, Mota de Judíos. ¿Lo has oído? Un pueblo que él mismo se cambia el nombre. Es muy bonito. Si no hubiera que haber cambiado por decreto, pero mejor que se cambie por democracia, por una decisión del pueblo. Entonces, ese antisemitismo está controlado. El problema ahora... ¿Qué quiere decir controlado? ¿Controlado es que lo controlas y está prohibido? ¿O controlado en que lo estás eliminando a base de tu educación del centro? Porque controlado puede significar no lo hagas porque es contra la ley, pero lo haces adentro de tu casa. O sea, cuando hablas de controlado... Queda muy poco. Por ejemplo, yo recibí una educación católica. Nunca recibí un mensaje antisemita. Nunca. Mis padres, en la generación anterior a mía, sí recibieron mensajes antisemitas. Los judíos mataron a Cristo, los pérfidos judíos... Yo ya no oí nada de eso. Y nunca se me ha educado en mi casa en el odio hacia los judíos. Tampoco hablábamos mucho de los judíos en casa, debo reconocerlo, pero yo no he recibido esos mensajes. Entonces, ese antisemitismo vinculado a la tradición católica, cuando te digo que está controlado, es que está extinguiéndose. Quedan algunas tradiciones, algunas ideas, algunos ritos que poco a poco habría que erradicar, pero el gran público cristiano, o sea, la mayoría de la población española, ya no tiene mensajes antisemitas. También por la labor que ha hecho la propia iglesia católica, los papas, el concilio Vaticano II. Decía un rabino, el rabino de Buenos Aires, que estuvimos con él hace unos meses, y dice... ¿Montscorca? No, era otro. ¡Montscorca es el amigo del Papa! O sea, es el rabino amigo del Papa. Así se queda. Al final, todos dicen que es amigo del Papa en Buenos Aires. Pero este decía, en una reflexión bonita, el cristianismo ha pasado de ser en nada, en 20 o 30 años, el peor enemigo del judaísmo al aliado más importante. Y es algo maravilloso. La reunión de los hermanos, creo que es una frase, no sé si es un salmo, un libro de la Biblia, que dice que bien están los hermanos juntos. Pues los hermanos se han reencontrado después de 2.000 años de espaldas, y de espaldas básicamente por culpa de los cristianos, que eran, que practicaban un antisemitismo, por lo menos, de una manera bastante amplia. Entonces, ese antisemitismo, como te digo, cuando te digo que está recolado, que está casi apagándose, casi desapareciendo. El nuevo antisemitismo en España, y te diría que en todo el mundo occidental, se disfraza de otra cosa, que es de antisionismo. Antisionismo. Conceptualmente, antisionista es lo mismo que antisemita, conceptualmente no. Pero al final, en el 99% de los casos, un antisionista acaba dando señales de antisemita. Empieza a mezclar cosas, y acaba mezclando y atacando. O sea, es que los judíos, no es Israel, se vuelve Israel, no son los judíos, los judíos son Israel, es que los judíos hicieron esto, y tú, espérame, pero una cosa es Israel, o un titular en la prensa de España, los tanques judíos, avanza y sobregaza. ¿Cómo que tanques judíos? No hay tanques judíos, es un concepto absurdo. Claro. Ni siquiera el tanque es israelí, porque el tanque es americano. Bueno, hay tanques israelí, que es muy bueno. Pero entienden, es el tinte para buscarle, porque además sabemos cómo se maneja muchas veces la prensa, y eso que estamos en la prensa, que es buscarle el tinte para darle la vuelta, como alguna vez oímos, no sé cómo se maneja en España, porque también les toca, y vemos el país, vemos todo. En España de repente, o en otros lados del mundo, es terrorista asesina, terrorista, soldados israelíes asesinan a terrorista que cometió un atentado, y tú, o sea, el encabezado es, los soldados asesinaron a un soldado, no es cierto, o sea, la defendieron porque estaba cometiendo un acto terrorista porque mató a cuatro señoras, lo que sea. ¿Cómo es en España esa prensa con relación a los judíos? Además, te lo pregunto, porque hace 100 años a lo mejor nadie hablaba de los judíos en España, o no se hablaba, y hoy, ya están un poco más, ya existe un centro separado, existe más fuerte la comunidad judía de Madrid, de Barcelona, de todos lados, se habla más de Israel, les toca jugar en una Eurocopa a Israel, o en una eliminatoria a Israel contra España, se oye más. Estuve en el estadio. Las próximas progresistas yo estuve en el de México contra Israel, pero... ¿Cómo se vive hoy en día eso en la sociedad cuando hace 100 años? Como tú lo dijiste, no viene de qué hablar de los judíos y hoy ya es un tema mucho más esto. Sí. Bueno, yo te diría, la persona que nos ha hablado en el nombre del comité mexicano, ¿cómo se llama? Este señor... Mauricio Lourke. Fantástico, me ha parecido fantástica su intervención. El análisis que él ha hecho sobre la relación de los judíos de México a los medios de comunicación es en un 95% el de España. O sea, ningún periodista se atreve a ser abiertamente antisemita, probablemente porque la mayoría no lo son, evidentemente, pero no hay casi nunca críticas al judaísmo, a las comunidades judías, a la religión judía, a la práctica mexicana judía, respeto general. Tampoco te digo, se habla más que hace 100 años, sí, pero tampoco se habla mucho. No hay grandes comentarios sobre el judaísmo en España. Y en el caso de Israel, pues hay esto que hemos comentado antes, o sea, noticias que, tal y como están planteadas, están ya tergiversadas, están ya poniendo una historia de buenos y malos en la que hay un bueno, que es el, normalmente el palestino, y hay un malo, que es el israelí. Desde el centro de la israelí, lo que hacemos, hablando con periodistas, y nosotros y la Federación de Comunidades Judías de España, si lo hacemos juntos, es intentar que el periodista dé una noticia objetiva. Por ejemplo, si Israel, un verano, entra en Gaza y ocupa Gaza, no es porque esa mañana le haya apetecido al jefe del Estado Mayor ir en Gaza. Claro. Es entre dos motivos, porque durante los últimos cinco años, desde Gaza se han lanzado cohetes caseros y han matado a bastantes personas en el sur de Israel. Y si no los han matado, han creado inseguridad tremenda a muchas familias que viven pacíficamente en el sur de Israel y que nunca se han metido con nadie. Claro. Esta parte no la cuenta la presidencia, señor. Lo que te cuenta es, ayer, injustamente, en el sur de Israel. Y yo lo que me gusta, que te digo es, nosotros lo que queremos es que haya información. No queremos dar doctrina a nadie. Queremos dar información, esta es la información, y luego usted juzgue. Ahora bien, si a usted le damos la información y le explicamos los cohetes que han sido lanzados desde Gaza y aún así usted considera que es injusto que Israel invada Gaza, tiene todo el derecho a hacerlo así. Pero dé usted la información completa de cómo es, ¿no? Y luego, no dé la imagen de Israel como un Estado asesino, genocideto, del Estado esa imagen. Por ejemplo, hablábamos antes de los cristianos de Oriente, de lo que están padeciendo los cristianos por Baez. Los cientos de coptos que han muerto en Egipto solo por ir el domingo al surrito, a misa. ¿Cuál es el país en Oriente Medio donde los cristianos pueden ir a misa, donde los judíos a la sinagoga, donde los musulmanes a la mezquita? Es Israel. Y no ese Estado teóricamente asesino, genocida, es donde realmente los derechos libres están garantizados. En otros países de la zona, también, en buena medida. Pero donde no hay ninguna duda al respecto, es en Israel. Y eso es poco conocido en España en Oriente. Y es muy importante la labor que ustedes hacen porque además, si lo dice la embajada de Israel, claro, lo tienen que decir. Si lo dice la comunidad judía, claro, lo tienen que decir porque la comunidad judía está con Israel, no importa lo que suceda. Cuando lo dice un centro que es separado, que es de España, porque además ni siquiera es manejado por ningún judío, que no tiene nada que ver con los judíos en ese sentido. O sea, en ese sentido, creo que se vuelve muy importante su labor. ¿Cómo lo han visto ustedes en eso? ¿Cómo es receptiva a la gente cuando viene de ustedes a cuando viene con la embajada a cuando viene de alguna organización de la comunidad? Mira, nosotros tenemos en nuestro trabajo una teoría que aplicamos que se llama la teoría de los barcos. Porque una vez un embajador de Israel me dijo, bueno, vamos todos en el mismo barco. Y yo le dije, no, embajador, somos barcos distintos que van en la misma dirección. ¿Cuál es la dirección? La amistad entre España y el pueblo judío y España-Israel. Pero es muy bueno que los barcos sean distintos. O sea, que a mí no me confundan con la embajada de Israel porque si hay un tema que es más específicamente israelí, es la embajada de Israel quien tiene que avanzar su barco. Yo le apoyaré, pero desde una distancia. Si es un tema más específicamente religioso, es la aceleración de comunidades judías la que tiene que avanzar su barco. Si es un tema más relacionado con España, es centro separado. De alguna manera, todos defendemos la misma causa, pero hay que saber modular la intensidad y el momento. Pero el objetivo es el mismo. Perfecto. Y para terminar, damos una breve semblanza. ¿Qué actividades hace el centro separado? Ya nos dijiste que dan información, tienes algunas pláticas, cursos. Nos has dicho este no es mi público, este no es mi público. ¿Cuál es tu público y qué actividades son las que haces dentro del centro separado para que la gente sepa dónde, qué puede esperar, si nos pueden contactar a distancia, un poquito, a detalle un poquito. Sí, mira, nuestro público es el que quiera venir y lo que nos sorprende realmente es que vienen todos los días salas llenas. Es decir, hay inquietud en la sociedad española porque los judíos vienen, pero no llenarían una sala porque no hay tantos judíos en España. Entonces, es un público muy abierto, en general, sociedad civil española. Y tipo de actividades que hacemos, tenemos una sala de conferencias en la que hay actividades todos los días de la semana, de lunes a jueves. Guau. No el viernes por Shabbat y el fin de semana estamos cerrados. Aunque es una organización no judía, respetan por eso el Shabbat y es curioso en ese sentido. Es importante. Creemos que esas cosas hay que respetarlas. En el embajador de Israel, por ejemplo, independientemente de que el embajador de Israel viva él el Shabbat o no, también en la embajadora de Israel vive eso. Pero se entiende de una organización judía y una organización no judía es... Sí, no es bueno el símil de Israel porque no somos israelíes. Porque queremos, hemos decidido que el Shabbat no hacemos cosas. O sea, el viernes a las 3-4 de la tarde no está ocurriendo. ¿Y de qué son tus conferencias que tienes llenas? Todo tipo de conferencias. Presentaciones de libros, mesas redondas, todo eso de cultura, por así decirlo. Pero también tenemos, por ejemplo, la Cámara de Comercio España Israel tiene sus reuniones en el Centro Sefarad. Organiza seminarios para empresarios. Empresarios españoles se quieren imitar el modelo de startup. Promociones comerciales de productos, por ejemplo, productos españoles kosher, aceite español kosher. Y se hace un seminario y se viene... Como Cámara de Comercio, como centro de información, como centro de cultura... Análisis político. Luego, colaboramos con mucho... La gente dice, bueno, la embajada principal de colaborar con el Centro Sefarad Israel es la embajada Israel. Sí, pero como lo hablamos con muchas otras, por ejemplo, todas las embajadas europeas en Madrid hacemos actividades, con la embajada de Polonia, con la embajada de Hungría, con la embajada de Bulgaria, con la de Romania, por supuesto, con la de Francia y Estados Unidos. Estamos continuamente haciendo cosas con ellos. Entonces, es un amplísimo elenco de actividades que llena todos los campos del saber, del conocimiento. Donde haya un vínculo entre España y el mundo judío nos interesa estar. Y la verdad es que yo también te digo que cuando empecé, digo, si nos van a agotar los argumentos, llevo 10 años y no nos han agotado, sino que seguimos inventando y creando más cosas. En Diario Judío puedes encontrar muchas cosas, tenemos una sección especial donde tenemos mucho material de ustedes, lógicamente, y donde ustedes pueden tomar también material en Diario Judío hablando de España, hablando de lo que son los orígenes y las raíces separadís de los judíos y de los no judíos que nos interesa mucho. Entonces, te invito a que tienes una puerta abierta como siempre en Diario Judío para que todo lo que requieras y quieras nos lo puedas comentar y nosotros hacérselo tanto en Diario Judío por Israel y en muchos otros medios que colaboramos, algunos los están también con ustedes, podamos estar en conjunto porque creo que es una labor importantísima la que ustedes están desarrollando no nomás para España, sino para el mundo latino y para el mundo en general. Estás mencionando la teoría de los barcos, eres parte de la teoría de los barcos, eres un barco más en la misma dirección. Me encanta la idea. Gracias. Venga.